Laurita Fernández y Peluca, a pura pasión en sus primeras vacaciones juntos, se están dando. Laurita Fernández y Claudio Peluca Brusca están disfrutando de las miles de su primer año de relación. Cada día más enganchados, la conductora y el productor de TV se fueron juntos de vacaciones a Miami. Data a data Laurita y Peluca decidieron hacer un parate en sus actividades tras terminar las grabaciones de Bienvenidos a Bordo. En las tardes del 13, programa que ella lideró durante el 2022 y en el que él trabajaba hacía años con Guido Casca. A mediados del año pasado, la flamante parejita blanqueó su relación y, desde entonces, con total libertad disfrutaron de todo lo que pudieron. Desde probar raptos de convivencia hasta salidas a recitales que data a data disfrutaron a pleno. Y ahora viajaron a Estados Unidos a fin de disfrutar de varios días a pura playa y paseos por los centros comerciales más reconocidos de la ciudad. Alquilaron un auto para recorrer las distancias y se instalaron en un departamento con una privilegiada vista a la playa. Mate en mano, infaltable para Fernández y para Brusca, están a full viviendo cada segundo de su romántico descanso en estos primeros días del nuevo año. Quiero compartirles cómo arrancaron estas vacaciones. Siempre con mate en mano. Posteó Laurita, junto a un video que resume el comienzo data a data de la estadía. Para las próximas semanas, a Laurita y Peluca, al parecer, los espera una travesía europea. Porque los enamorados tienen planes de volar al viejo continente y recorrer algunas de sus ciudades, más pegaditos que nunca.